Petróleo venezolano no iría para los países que apliquen esta directiva del bochorno. Lo adelanto, no iría petróleo venezolano. No haríamos acuerdo con países europeos. Un país europeo empieza a aplicar esto y a meter presos a colombianos, a paraguayos, a bolivianos, a ecuatorianos. Y vemos el desastre. Entonces vamos a empezar a hacer la lista de las empresas de ese país que tienen inversiones en Venezuela para aplicarles la misma, ojo por ojo, no vamos a meter presos a nadie. Aquí respetamos a las empresas y directivas de retorno, que retornen para allá sus inversiones. Eso sí estamos dispuestos a hacerlo ya.